El gran teatro del mundo. Podemos comparar la sociedad con un teatro. Todo el espectáculo está preparado para ser contemplado desde las butacas. El espectador es conducido a su asiento por azafatas sonrientes y es condicionado para ver el escenario desde allí, cómodamente sentado, en la penumbra que hace más deslumbrante la escena con sus juegos de luces. Quienes dirigen el espectáculo te conducen para que veas lo que quieren, desde donde quieren. Pero si uno entra por la puerta de servicio, en vez de dejarse conducir por la entrada principal, transgrede las reglas del juego y se encuentra con un espectáculo muy diferente. La sociedad se puede ver desde las butacas y palcos o desde la puerta de servicio de este mundo, donde trabajan los que ni siquiera salen al escenario, pero hacen posible el espectáculo. Desde donde miramos el gran teatro del mundo. Es clave saber bien dónde estamos situados para discernir y cuáles son nuestras solidaridades. Decir que desde los obreros del espectáculo, desde los pobres del mundo, pueden hacer hoy la salvación para todos, es una audacia, una insensatez para muchos. Pero en el fondo de la marginalidad, lo nuevo nace abajo, absolutamente imprevisible. No se puede mirar solo hacia arriba, es necesario mirar hacia abajo, y mirar desde abajo al conjunto de la sociedad. La cercanía de los pobres es un lugar privilegiado para el discernimiento. ¿Cuál es mi colaboración justa y precisa a la novedad de este mundo? ¿Cuál es mi colaboración justa y precisa a la novedad de este mundo? No ¿Cuál es mi colaboración justa y precisa a la novedad de este mundo? ¿Cuál es mi colaboración en asesinatopilim? Comenzión Comenzión ¡Gracias! El encuentro con la realidad de Perú a través de Volpa hace que hoy en España vea todo de diferente forma, con otro prisma. He aprendido a valorar más lo que tenemos en este lado del mundo, que lo más importante es el hecho de estar vivo. Me siento comprometido a seguir ayudando a los que dejé allá, ya que una parte de mí estará siempre con ellos. Ahora soy más consciente de que no soy uno más, sino que soy esa pequeña gran superpotencia capaz de trabajar mucho aquí para que estén mejor allí. ¡Gracias! ¡Gracias! El encuentro con la realidad del Chad a través de Volpa hace que hoy en España pueda apreciar la gran calidad humana de las personas que me rodean. ¡Gracias! 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 El encuentro con la realidad de Guatemala a través de Volpa hace que hoy en España vea la realidad con más contrastes, más relativa, más global, más enredada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!